La otra vez descubrí algo. Yo sé que seguramente hay un montón de gente que ya lo sabe, pero bueno, yo lo descubrí recién. Y es que estaba pintando un pastel falso, y en una parte lo estaba pintando dorado, pero no era tan dorado como yo quería. Y se me ocurrió ponerle pigmento dorado, y acá les vengo a hacer la demostración. Si se fijan, yo puse dos gotitas del mismo color dorado. Pero a una le estoy colocando el pigmento, y miren la diferencia que hay entre uno y otro. Creo que esto es muy obvio, porque todos los colores están hechos a base de pigmento, y simplemente si les ponemos un poco más de pigmento, su color va a ser como un poco más potente, por así decirlo. Pero bueno, nada, yo solo venía a compartirlo, y espero que les guste y les sirva.